El presidente boliviano Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones en su país. Las encuestas a pie de urna indican que obtuvo más del 60% de los votos. Manifestantes en Hong Kong se enfrentaron con grupos de enmascarados que intentaban quitar las vallas que rodean a las protestas pro-democracia en esta región controlada por China. Estados Unidos logró un acuerdo con Turquía para usar bases militares en su territorio en la campaña contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria. El atleta paralímpico sudafricano Óscar Pistorius volvió a la corte para recibir sentencia tras haber sido hallado culpable de homicidio culposo por la muerte de su novia Rivas Tinkamp. La Academia de Ciencias Sueca otorgó el premio Nobel de Economía al francés Jean Tirole por su análisis de cómo controlar a las grandes corporaciones.